En plan mal parado allí, seguimos esperando, se dio la salida, salió lenta Brokinson, al igual que Blazing Verde, rápidamente por la parte de afuera, la primera que no hay es Tony Legana, van a disputar la punta en el tercer puesto, esta cautivadora Blazing Verde, comienza por la parte de afuera a mover en el quinto lugar, va quedando por dentro de Comar, Brokinson, viene acomodándose también por la parte de afuera, adelante se va la primera que no hay es, en el segundo lugar, está por la parte de adentro de Tony Legana, en el tercero Blazing Verde, viene pasando después Brokinson y de Comar, por la parte de afuera trata de mover también, cuando van doblando la última curva, adelante se va Blazing Verde, en el segundo lugar, por la parte de afuera, se viene acomodando de Comar, en el tercero está Brokinson, cuando faltan 300 metros, se defiende Blazing Verde, afuera de Comar, por la parte de afuera es su enemiga, Blazing Verde se defiende, de Comar por la parte de afuera, le viene con todo, en el tercero Brokinson, adelante está Blazing Verde, de Comar está segundo, adelante está siempre Blazing Verde, la ganadora sobre de Comar, Brokinson, entra en el tercero, después de adentro la primera que no es con Teleado, más atrás llega el ejemplar de Tony Legana, último cautivadora.